La tarde de este viernes 18 de marzo, un sismo magnitud 4.8 registrado al suroeste de Acapulco Guerrero activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. De acuerdo con el sistema de alerta sísmica mexicano, la señal se activó a las 13.54 horas. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que el movimiento telúrico no se percibió en la ciudad, sin embargo, se activaron los protocolos de evacuación de plazas y edificios. Mientras tanto, usuarios de redes sociales mandaron bolillos virtuales para el susto tras el sismo.